Amigas y amigos, bienvenidos al primer videoblog del año, primer videoblog de 2022, yo emocionado y contento de nuevo traerles noticias, hablar un poquito de lo que tanto nos gusta que es el fútbol femenil y vaya que hay temas interesantes, tengo un par de ellos reservados también para otros videos porque por supuesto que hay que mencionarlos, tal es el caso de América y tal es el caso de algunos otros equipos dentro de la liga, de los cuales también tengo muchas ganas de platicar, pero el día de hoy en particular vamos a platicar como están viendo en el título, de otro acontecimiento más que les sucede a esta liga gracias a los equipos regios, gracias a Tigres Femenil en particular, el día de hoy vamos a platicar de este gran fichaje que han hecho la jugadora estadounidense Mia Fischel que llega a este equipo felino para aportar la casaca número 10 que dejó Katy Martínez todavía hace un par de semanas y que todavía mucha gente sigue digiriendo después de la salida de la jugadora regia al cuadro precisamente de la América, también estaremos platicando como mencioné, pero bueno vamos a comenzar un poquito a entrar en materia, vamos a ponernos un poquito en contexto de todo lo que ha ocurrido en Monterrey estas últimas semanas, la vida sigue después de Katy Martínez y después de María Sánchez y ahí está la prueba naciente, lo veníamos diciendo y lo seguimos diciendo, la mentalidad que tiene este equipo de Tigres Femenil y lo bien que lo ha trabajado la directiva es lo que las ha puesto donde están el día de hoy, ellas piensan más allá y lo vimos todavía en el torneo pasado cuando prácticamente no había culminado, ellas estaban terminando los cuartos de final y ya habían amarrado el fichaje de Uchena Canu que viene a reforzar precisamente este equipo para este torneo que ya comenzó, incluso ya debutó en la jornada 1 contra el cuadro de Necaxa, la vimos un par de acciones muy buenas, todavía no ha explotado mal máximo su potencial, recordemos que apenas está llegando a esta Liga MX Femenil y no contentos con eso, ya se había hablado desde hace un par de semanas sobre la posibilidad de que llegara una jugadora estadounidense, una joven promesa del equipo estadounidense, entonces ya con eso las expectativas eran bastante altas, varios nombres salieron hasta que por fin aparece el nombre de Mia Fischel, quienes no saben un poco quién es esta jugadora, pues básicamente déjenme decirles que es una de las promesas más grandes que tiene hoy en día el equipo de Estados Unidos, todavía no hace su debut en la selección mayor por así decirlo, pero vaya que ha tenido un muy buen paso por las selecciones inferiores, ha dejado muy buenas cosas, incluso con UCLA que es una de las mejores universidades de Estados Unidos, ha entrado en el top 10 de mejores futbolistas, o sea realmente lo que ha generado esta jugadora no es para menos, realmente hay mucha expectativa, pero lo vamos a dejar a criterio de cada uno, habrá que ver cómo se desarrolla esta jugadora en un nuevo ambiente y es muy bueno que este tipo de fichajes se sigan dando para la Liga, la forma en cómo llega es muy buena, recordemos un poquito más para los que tienen un poco más de conocimiento con el tema de la NWSL, esta jugadora había sido registrada para el draft colegial de este año del 2022, inclusive faltándole un año de universidad, esto se aprobó hace un par de años en la NWSL que le daba la oportunidad a las futbolistas de registrarse con los estudios pues prácticamente aún no finalizados, ¿por qué? porque a veces pasaba que habían muchas jugadoras que destacaban muchísimo pero que no podían registrarse por ese tema, ¿no? de que antes no permitían que se pudieran registrar si no habían concluido por completo los estudios universitarios, se abre la posibilidad de que la jugadora decida si quiere o no registrarse con la posibilidad de que pues la escojan y pueda debutar antes a nivel profesional y ese fue el caso de Fischel, le faltaba un año para terminar su universidad en UCLA donde ya la estaba rompiendo como les estoy diciendo, la elige el Orlando Pride en la quinta ronda del primer round, o sea fue la quinta jugadora elegida de todas las que fueron participantes y que a final de cuentas encontraron equipo en ese draft de este año y bueno inclusive se tenía expectativa tan alta con esta jugadora que varios se sorprendieron que aguantara hasta la quinta elección, pensaban que iba a ser la primera, la segunda y a final de cuentas termina siendo el Orlando Pride quien se lleva a esta jugadora y bueno aquí es donde entra un poquito el tema de Tigre Femenil que es muy similar a lo que pasó también con María Sánchez, ¿qué sucede? Los derechos de Mía en Estados Unidos le pertenecen al Orlando Pride, ¿esto qué quiere decir? Que si ella quiere jugar en la liga de Estados Unidos tiene que hacerlo con el Pride porque le pertenecen sus derechos a este equipo, ahora llegó Tigre Femenil en las negociaciones, entraron ahí las regias para traerse este talento aquí a nuestra liga y ¿qué pasa? Que Fischel puede venir aquí, no viene a préstamo, viene con contrato aquí a Tigre Femenil pero si termina su contrato o quisiera ella irse, insisto, a los Estados Unidos tendría que hacerlo con el Orlando Pride a no ser que ellos en algún intercambio con otro equipo pues trasladen o traspasen sus derechos a otro equipo, eso ya no depende de ella, depende de los equipos ahí en Estados Unidos como se vaya manejando pero bueno llega aquí y me parece que llega en un muy buen momento porque justo ahora es cuando más creo Tigres necesita de este tipo de futbolistas, ya no es sorpresa lo que hacen las regias, ya no es sorpresa siempre que la liga aprueba una nueva regla Tigre Femenil está ahí para hacerlas de la mejor manera posible, lo vimos cuando se aprobó la llegada de jugadoras mexicanas, cuando se aprobó la llegada de extranjeras, ahora lo estamos viendo de nueva cuenta, el traer dos futbolistas como lo son Kanu y como lo es ahora Mia Fischel de verdad es impresionante, a lo mejor son nombres que en el plano internacional no suenan tanto como si son una Alex Morgan, una Carly Lloyd que ya sabemos qué calidad tienen y qué impacto mediático tienen, son nombres que a lo mejor no mucha gente conoce pero que quienes investigan un poco y se dan la tarea de conocer un poco más saben y entienden perfectamente lo que significan este tipo de fichajes para la liga, ya no hablamos tanto de una Ferrer, ya no hablamos tanto de una Martins, hablamos de unas jugadoras que de verdad aportan muchísimo, que de verdad son jugadoras con mucha proyección, Kanu viene de hacer 157 goles en la universidad con un día exclusivo para ella en Lakeland, o sea eso te dice qué calidad de futbolistas están llegando aquí a la liga, es seleccionada nacional de Nigeria, viene de jugar en Suecia muy bien, es un fichaje de calidad, ahora vamos con Fischel que también, Estados Unidos no es secreto, es la potencia número uno en fútbol femenil, no hay equipo que tenga un mejor programa de estudios, no hay un mejor equipo que tenga mejores jugadoras jóvenes, que tenga más campeonatos mundiales, vaya, Estados Unidos es una gigantesca potencia de fútbol femenil y que se considere dentro de Estados Unidos una promesa de este equipo, pues ya te dice bastante, porque cantidad de jugadoras con muy buenas cualidades habrá ahí en Estados Unidos y destacar ahí, pues imagínense el mérito que puede tener el talento del cual estamos hablando y lo mejor de todo es que no son dos jugadoras que vengan equipos diferentes, vienen al mismo equipo y este mismo equipo te acaba de jugar una final que está bien, perdieron ante las rayas de Monterrey, pero venían de ganar dos finales seguidas, yo no sé hasta dónde va a llegar el poderio de Tigre femenil, pero de verdad mientras sigan haciendo las cosas como las están haciendo, no va a haber, no va a haber equipo quien les pueda hacer competencia, ahí están las rayadas y me gusta que se hayan llevado el título en el torneo pasado porque también le está dando un poco de variedad a la liga, pero no podemos dejar pasar lo que están haciendo e insisto, esta es una invitación a que los demás equipos se animen. Y bueno pues no nos queda más que agradecer que este tipo de fichajes se sigan dando, que haya la posibilidad de que una institución pueda aportar tanta calidad a la liga MX femenil siempre que se pueda, ya sea con jugadoras mexicanas, méxico-americanas o extranjeras, que se traiga calidad, que se traiga talento y espectáculo para el aficionado, siempre se va a agradecer. Insisto, ojalá y más equipos se animen a hacer lo que está haciendo Tigres, que vaya que les ha funcionado y hoy por hoy por eso están donde están. Y pues bueno, queda demostrado una vez más, la vida sigue después de las salidas de Katy, después de la salida de María Sánchez, hoy en día en otros equipos, pero bueno este equipo de Tigres sigue adelante y sigue compitiendo. Ahí está el fichaje de Mia Fischel, gran jugadora, la nueva número 10 de Tigres femenil. Este fue una pequeña introducción a lo que esta jugadora nos puede aportar, pero si ya llegaste hasta este punto del vídeo y te gustaría saber un poco más sobre Mia Fischel, escribe aquí en los comentarios quién es Mia Fischel para que yo te lea y sepa que quieres ver un quién es en este canal acerca de la nueva futbolista, la nueva número 10 de Tigres femenil, que posiblemente pueda debutar esta jornada ante Chivas femenil, o sea que mejor escenario imposible, no sabemos, es muy pronto a lo mejor, pero se habla de que hay la posibilidad de que pueda haber acción en esta jornada número 2, veremos qué pasa, pero por lo pronto la emoción está a tope en Monterrey y en la liga porque llega una gran futbolista a demostrar un poquito su talento y a hacer pesar el por qué dicen en Estados Unidos que es una de las promesas más grandes. Bienvenida a la liga MX femenil Mia Fischel y que sea un gran torneo para la futbolista estadounidense. Con esto nos despedimos por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo, no olvides darle like, compartir y suscribirte si te gusta ese tipo de contenido, así que sin más nos despedimos, yo soy Fernando Falá y nos vemos en el siguiente vídeo.